¡Hey, saludos! Hoy vamos a hacer el vídeo de opiniones finales sobre el Nokia 5 1 Plus y hablar un poco sobre este smartphone. Pero antes quiero comentar un par de cositas. Podéis encontrar a partir de ahora este audio, el audio de este vídeo, en formato podcast a través de la plataforma Spreaker. Vais a esta aplicación, os la podéis instalar en vuestro móvil y podréis encontrar el audio para poder escucharlo si no queréis estar constantemente viendo el vídeo y puede ser que os sea más cómodo. Podéis hacerlo mientras estáis haciendo deporte, en la ducha, etc. Así que buscáis Geeks Radio y podéis encontrar estos mismos audios de este vídeo y de anteriores y por supuesto de los próximos para escucharlos en formato podcast. Así que os animo a que también os sonáis a esta plataforma y pronto también intentaré meterlos en plataformas como iTunes. Quiero también comentaros otra cosa y es que, por ejemplo, no os quedáis solo con una review. No veréis solo, por ejemplo, una review de mi canal. Y yo os animo a que cuando queráis comprar un smartphone nuevo o algún dispositivo nuevo, pues miréis otras reviews de otros canales. Yo en este caso voy a hacer la review de este smartphone y me voy a basar en un par de cosas que he visto en la review que hizo Tolo el Caminero Geek, que según él no le funcionaron bien o no estuvieron a la altura o le dieron algún fallo. Voy a comentaros si a mí me pasó igual o en mi caso fue diferente y a mí me funcionó mejor o peor. Así que es interesante que veáis varias reviews para haceros una opinión de qué es el smartphone que realmente queráis comprar. Bueno, pues en este vídeo en el apartado comunidad no me habéis dejado ninguna pregunta, así que voy a contaros un poco cuál ha sido mi experiencia durante estos 10 días que he estado usando este smartphone. Y vamos a empezar hablando del tamaño, la ergonomía y el diseño. La verdad que este smartphone, por el precio que tiene, por debajo de los 200€, lo podéis encontrar ya en muchas tiendas, no vais a encontrar nada con unos mejores materiales que tiene este smartphone. Tenemos cristal en la parte trasera, tenemos aluminio y tenemos también Corning Gorilla Glass en la parte delantera. La construcción es excelente, es muy muy cómodo en mano con sus 5,8 pulgadas, no es nada gordo y nada pesado y la verdad que se siente muy bien en mano, como dicen nuestros amigos de Topa de Gama. El diseño, ya os digo, es muy bonito, para mí es muy sobrio y muy elegante y la verdad que la construcción no vais a encontrar nada mejor por este precio, así que en este caso muy muy recomendable. Vamos a hablar también de lo que es la maquinaria interna. Tenemos el procesador Helio P60, un procesador de MediaTek que al principio fue un poco reacio, pero a día de hoy se podría comparar con el Snapdragon 660 de Qualcomm. Y tenemos 3 GB de memoria RAM, algo que me paraba un poco también, pero vamos a hablar sobre ello ahora. Y 32 GB de almacenamiento. El procesador ha rendido excelente. No me ha dado ningún problema, ningún tirón, ningún cierre forzoso. Bueno, mentimiento, me ha dado un cierre forzoso en dos ocasiones en la aplicación de Facebook Messenger. Todo lo comentó que en otra aplicación, no recuerdo cuál era, en Telegram, también le daba alguna vez algún pequeño corte y se quedaba bloqueado. A mí me ha pasado en dos ocasiones, pero realmente yo creo que es más problema de optimización de la aplicación que realmente mal funcionamiento del smartphone. Todo ha fluido muy bien, con 3 GB de RAM ha movido el sistema operativo que es Android 9 a la perfección y mucho mejor que en otros móviles de 4 GB y procesadores similares. Puedo decir que este smartphone se mueve bastante mejor que el Xiaomi Mi A2 Lite que probé anteriormente. La verdad es que se nota bastante el rendimiento. Y tenemos un procesador que sí que es un poco mejor al 625, pero tenemos menos memoria, así que también demostramos que la memoria muchas veces tampoco es un factor indispensable a la hora de elegir un smartphone. Tenemos una pantalla de 5,84 pulgadas que prácticamente ocupa la gran parte de lo que es el frontal. Como veis, coge gran parte de lo que es el frontal y aquí vemos que tenemos una parte cubierta. Realmente aquí hay un notch, no sé si llegará a apreciar a lo mejor ahora, pero sí, esto es un tipo notch y aquí como veis tenemos lo que es el reloj, tenemos la cobertura del teléfono y aquí tenemos las notificaciones que nos llegan. Y en este caso sí que nos llegan aplicaciones, no como por ejemplo con Xiaomi que es un auténtico caos. La pantalla no es IPS, al principio vi en algunas otras reviews y en algunos comentarios que era IPS, pero veía los ángulos de visión y a mí me parecía esto un poco extraño y me tiraba más a que fuese TFT. Y con la aplicación AIDA, cuando hice el análisis de rendimiento, también me indicaba que era TFT, así que realmente la pantalla de este smartphone es TFT, no es IPS. Tiene un poco los ángulos de visión un poco peores que las IPS, pero tampoco es que sea nada alarmante. La pantalla es la de un smartphone de gama media baja, tiene unos colores con una pequeña predominante a los rojos, pero bueno, para el precio que tiene tampoco es que sea algo que sea alarmante. Es una pantalla que tiene 720 puntos, es HD y realmente no he notado que necesite mucha más resolución. A mí me ha parecido una pantalla que para el precio que tiene está bastante bien. Tiene radio FM, para aquellos que nos gusta escuchar la radio, pues podemos poner unos auriculares y a escuchar lo que queráis. No tiene FC para aquellos que queráis pagar con este sistema de pago o transferir datos, pero se le puede poner, como sabéis, una pegatina en la parte trasera tipo NFC y estaría el problema también solucionado. El audio, lo he escuchado con auriculares y la verdad tiene un audio como la gran mayoría de smartphones. Tiene un audio normal que la gran mayoría de gente pues le va a ser de sobra. Tiene el jack de 3,5, lo tiene aquí, cosa que no me gusta. Me gustaría que estuviese en la parte de abajo porque yo cuando me pongo el móvil en el bolsillo lo hago así para después coger, desbloquear y sacarlo. Pero bueno, nos lo han puesto así y en esta posición, pero al menos esta, que es algo que es también bastante importante. Según he comentado, no es estéreo. He visto que, veis que tiene aquí lo que es el altavoz, pero algunas veces he taponado y por aquí se escucha algo muy, muy débilamente. No sé si será reverberación. Tampoco es estereofonía porque no se reparte el sonido entre los dos altavoces. Entonces he pensado, digo, ¿será que a lo mejor sí que se escucha un poco aquí o será la reverberación al tapar de aquí que se pueda escuchar por aquí? Pero estéreo no es porque no hay separación de canales. ¿El sonido? Pues el sonido tiene algo de cuerpo. No es tan malo como, por ejemplo, en otros smartphones, pero tampoco es que sea una gran maravilla. Así que es un audio que se podría considerar de normal. Señal Wi-Fi y 4G. En señal Wi-Fi, muy bien. Prácticamente, como os comento en otros vídeos, pues tengo un amplificador en mi casa que reparte la señal al final de mi piso. Y, por ejemplo, en otros smartphones con lo que es la Wi-Fi no me llega a lo que es el cuarto de baño, que es lo que tengo al final. En esta ocasión sí que me ha llegado muchas veces y prácticamente no he tenido que utilizar el repetidor. Así que la señal Wi-Fi, muy bien. El señal 4G, excelente. No he tenido cortes, prácticamente nunca me he bajado de 4G. Las llamadas se han escuchado perfectamente y es digno de los Nokia de toda la vida. GPS. Según comentaba Tolo en su vídeo, al principio le daba un poco de problema de que no le orientaba bien. En mi caso no he tenido ese problema. Siempre que lo he utilizado, al principio tuve que hacer el típico 8G, pero a partir de ese momento ya todo funcionó sin ningún problema. Lo he estado utilizando prácticamente todos los días para ver si a mí me pasaba o no. Y en mi caso puedo decir que ha funcionado bien. Puede ser que a lo mejor la unidad que tenía Tolo estuviese con Android 8.1, no lo sé cierto, pero creo que sí. O puede que haya recibido alguna actualización en la que se ha solucionado eso. Por eso es bueno lo que comentaba antes de mirar varias reviews, para así saber a cada persona cómo le ha funcionado. Cámaras de fotos. Tenemos aquí una de 8 megapíxeles frontal, ahí perdón, delantera. Y aquí tenemos una doble cámara de 13 y 5 megapíxeles con un flash LED que, bueno, no es de los más fuertes, pero te salva un poco. He visto flashes que son bastante más luminosos. En tema fotografía, pues tenemos unas fotos por el día bastante bien, no es tan mal. Por la noche pierden bastante, sobre todo definición. Y lo que es el zoom es bastante escaso en comparación de otros smartphones. Tenéis una prueba, un vídeo que hice con fotografías. Y si lo comparáis con otras fotografías que he hecho con otros smartphones, que también lo podéis ver en mi Instagram, ArrobaGisTelevisión, pues está un poco por debajo. En vídeo, tenemos grabación a 1080 a 30 fotogramas. Ojo con estabilización. Lo he comprobado y sí estabiliza. Y graba a 30 fotogramas, tanto de día como por la noche. No tiene pérdida por la noche. Algo que está bastante interesante. El vídeo, bueno, tiene un bitrate, que es el tipo de datos que se transfiere desde la cámara al vídeo. Un poco bajo, no se puede comparar con un gama alta, pero bueno. Por el día está bastante bien y por la noche, pues tenemos bastante más movimiento. En la cámara delantera, tenemos grabación solo a 720 puntos, pero también estabilizada. Y por la noche, dentro de lo que cabe, se ve bastante decente en comparación de otros smartphones, como por ejemplo el Xiaomi Mi A2 Lite, que era espantosa la grabación. Esta es bastante mejor, aunque tiene menos resolución. La batería, 3060 mAh. Al principio me pensé o me imaginaba que se quedaría un poco corto, pero no. Lo máximo que le he sacado en horas de pantalla ha sido 7 horas con 48 minutos. Algo que no está nada mal en absoluto. Y prácticamente me ha llegado el fin del día sin ningún problema, incluso apretándolo bastante. Me ha llegado a lo mejor a las 12 de la noche ya pidiéndome, con un 15% pidiendo que lo cargase, pero me ha llegado el día sin problemas. Así que la verdad, el tema batería, bastante bueno, muy sorprendente. Y para la gran mayoría de personas, yo creo que les va a ser una duración que va a ser más que suficiente. En media hora, desde un 0%, podemos llegar a cargar hasta un 34-36% aproximadamente. Sensor de huellas, lo tenemos aquí en la parte trasera. Y no es el más rápido del mundo, pero es muy eficiente. Desbloquea, dentro de lo que cabe, bastante decente. Y, aunque no sea el más rápido, pues lo hace siempre bastante bien. La posición es la que más me gusta a mí. En esta posición, lo sacas del bolsillo y ya directamente lo sacas desbloqueado. No tiene reconocimiento facial. Algo que es de esperar por un rango de precio como el que tiene este smartphone. Sistema operativo. Cuando lo puse en marcha, venía aún con Android 8.1. Pero, enseguida, recibí Android 9 con el último parche de febrero. Así que tengo el smartphone actualizado a la última. Algo que está muy, muy bien. Apartado de juegos, y también vamos a hacer una pequeña comparativa con el vídeo del Caminero Geek. En que él comentó que todos los juegos le funcionaban bien, salvo el PUBG Mobile. Yo he estado analizando, como visteis en el vídeo de rendimiento de juegos. Si no lo habéis visto, pues lo tenéis que ver. Y prácticamente todos los juegos me han rendido muy, muy, muy bien. Incluso mejor que en otros smartphones de mejor precio. Salvo en el GTA San Andreas, que como podísteis ver, pues me daba salidas, me daba redibujado, etc. Pero juegos tan fuertes como el PUBG Mobile, a mí me lo movió con calidad HD, sin ningún problema. Así que la verdad, que en ese aspecto, a mí me funcionó bien. Digo lo mismo que he dicho antes. Entonces, posiblemente él no tendría alguna actualización, y por eso puede que en algunos momentos le diese algún problema en un momento dado. Pero, en lo general, a mí me ha funcionado bien. Como veis, también tiene USB tipo C, así que podéis utilizar ya el sistema de carga con USB tipo C, el nuevo estándar, que a día de hoy va a predominar. Como comenté en el vídeo del desempaquetado, podemos ver el smartphone con gafas polarizadas en posición vertical. Pero en posición horizontal no vais a ver nada en absoluto. No tiene carga inalámbrica, así que vais a tener que usar un cargador por cable sí o sí. Bueno, ya por último, comentaros si vale la pena. Por el precio que tiene por menos de 200€, que lo podéis encontrar ya en la gran mayoría de tiendas, para mí es uno de los smartphones más recomendables que hay en el mercado. Yo, para mí, si no fuera por las cámaras, sería a día de hoy mi smartphone del día a día. Podría serlo perfectamente, porque el rendimiento es bueno, la duración de batería es buena, y si no fuera por las cámaras, pues podría llevarlo indiscutablemente sin ningún problema. Y además, es un smartphone que es muy cómodo de tener en mano, y la verdad, no te va a ser dificultoso de manejarlo. Bueno, pues de momento esto es todo. Si me ha dejado alguna cosa, pues me lo podéis comentar en la zona de comentarios, y enseguida que pueda, yo os responderé. Como siempre, si os ha gustado, no olvidéis de darle me gusta. Cuando os suscribáis, no olvidéis de activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que vaya a subir. Y si lo compartís con vuestros amigos y redes sociales, me haréis un gran favor. Y por último, os vuelvo a recordar que en la plataforma Spreaker, buscando Geeks Radio, vais a encontrar este audio y audios posteriores y anteriores a este vídeo de review. Así que, un saludo y hasta el próximo vídeo.